¿Quieres monedas? Pues cómpralas, en la descripción de este vídeo tienes el enlace Cómpralas porque están los toti y el mercado está que arde Haz el elegido gilipollas ¿Gilipollas yo? ¿A que no lo hago ahora? ¡Ahora no hago el elegido! ¡Me cago en tu prima! No, o sea, no sé quién ha sido Si tú me estás viendo y has escrito ese comentario Ahora te quedas sin el elegido Y vosotros... ¡No, no! ¡Vosotros no! ¡Muy buenas a todos! ¡Chales y bienvenidos! Un día más a mi canal y aquí estamos en un nuevo capítulo del elegido Coño, ¿por qué se apaga esto? Vamos allá, tenemos un historial de 21-0-5 ¿Por qué? Pues porque jugué el último día aquel challenge Y en verdad tendría que tener 20 victorias Pero no, como gané, pues 21-0-5 Estamos en sexta división, subimos Y ahora vamos a estrenar esta división A ver qué tal se nos da Y vamos a por el nuevo elegido Os pedí un MC Hemos quitado a Modric Porque he dejado a Rafinha por la comp Así que vamos con el nuevo MC Este... Creo que es uno de los elegidos Más elegidos por vosotros No sé qué he dicho ahí, pero ya me entendéis, ¿eh? Ya, ya, tú, eh Aquí lo tenemos, el Costa Marfileño Este tío, este tío lo tiene que dar Pura fuerza en el medio campo para arrasar con los rivales Vamos a buscar ya Me dejo de líos y... Vamos a ganar Siempre digo, vamos a ganar, vamos a ganar ¿Por qué vamos a ganar, joder? Eh, tu equipo híbrido no va a hacer nada contra mí Voy a reventar Siempre digo que voy a ganar, que voy a ganar Pero es que es verdad, voy a ganar Mira, 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 mira ¡Bam! ¡Bam! ¡Míralo, míralo! ¡Pum! ¿Dónde vas, Lucas? Joder con el Lucas Joder con el Lucas ¡Páralo! ¡Ota, ota, 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 ota! Buen corte Nada, nada, nada Seguimos ¡Eh! ¡Eh! ¡Jejejeje! Te la corté Te la corté Tremulinas Se la pasamos a Kono Kono lucha Ahí está la lucha La lucha de Kono Kono a Plianca Este no es un Kono de la calle Este es un... Me cago en la puta No, 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 no No, 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 no ¿Por qué me tiro siempre? Es que me, 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 me pongo nervioso Me cago en... ¡Tu prima Riveri! ¡No, no, 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 no! ¡Me la metió! ¡Ja, ja, ja! No me jodas, tío ¡No me jodas! Estaba jugando bien Así que vamos a seguir con la misma Porque hay que ganar Mira, ya, ya Mira, ya, Turé Disco Disco la magia Agüero, agüero, agüero ¡Le ganas, le ganas, le ganas, le ganas, le ganas! Ha pitado algo Ha pitado algo Ha pitado algo Por a fuego, por a fuego, por a fuego He escuchado y... ¡Pip! Cuidado ¿Dónde vas tú? ¿Tú qué te crees? ¿Ronaldinho? A mí esas cosas no, eh Los sombreritos en la cabeza Vamos, 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 vamos Vamos, Kun Vamos, Kun Vamos Colocarnos Chutamos Y al palo Disco está ahí por a marcar 2 a 1 ¡Vámonos! Míralo, míralo, míralo Una Vamos, Agüero Vamos, Kun Vamos, Kun Vamos, Kun De 1, de 2, de 2, de 3, de 3, de 3 Para Disco Disco chuta Disco la... Se la para y al palo ¿Pero qué cojones? Y este con los sombreros ¿Quieres ver un sombrero de verdad? Mira Toma sombrero Eso no es un sombrero Pero es un golazo Otra vez de rebote, tío No lo voy a celebrar No lo voy a celebrar Vamos a sentenciar esta mierda Y ahí aturé Y ahí aturé Para Rafi 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 Que la coloca la zurda ¡Golazo! Ahí tenemos Ahora sí 4 A 1 Le damos al estar a ver si se va Venga, va 3 puntitos más Oye, ¿qué pasa? ¿Solo equipazos? ¿Solo voy a jugar contra equipazos? ¿Vale? No me importa No me importa De verdad que no me importa Que me toquen contra estos equipos Porque así Medimos nuestro nivel No, 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 no Bien, 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 bien Bien la falta Bien, bien, bien Había que parar a ese tío Porque se iba ahí Espérate que no me la meta A ver Vamos a meter uno debajo Espérate, Giri Espérate ahí Ahora va, chuta Vale, buena parada De Gea No, 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 no Por ahí no Por ahí no Por ahí vas mal, Giri Por ahí vas mal Para Por ahí no Por ahí no ¿Qué pasa ahí, coño? Salimos Yaya Ture Inicia la contra Rafinha Isco Yaya Yaya Para Güero Vamos Vamos Kun Vamos Kun Vamos Kun Lo rompió Lo rompió el Kun Lo rompió Y si la para Cuidado Cuidado, cuidado 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 No, bien Vamos Ota Ota tío Que la metió Ota Mendy Hay que ir duro Hay que ir duro al contacto No me jodas Tiene que tener gol, eh Esto no puede ser No, 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 no Vamos Vamos Agüero Agüero confío en ti Agüero confío en ti Confío en el pase Confío en el gol Oh no, bueno Vamos Kaira Un poco de guarrada No sé Pero hay que marcar En estas situaciones No te la tienes que jugar Vamos Isco La magia, la magia, la magia, la magia Ahí está la magia Otra vez La damos a la magia Para Yaya Ture Ahí está Yaya para Kun Madre mía Que jugada Gol Ahí tenemos Jugadón Uh, uh, uh ¿Qué ha pasado? Remontada Y na, pa Dos, uno Magia Vamos a hacer magia Oh 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 Me lo chuleo demasiado Tío Y voy solo ganando de uno Así que Las chulerías Para cuando vayamos ganando de tres ¿Qué puto es este? Lewandowski ¿Qué pasa Lewandowski? ¿Tiene 90 de ritmo o qué? Buena otra No, 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 no Puto Royce Puto Royce Oh, qué grande Yaya Madre mía Que salvada Y salimos a la contra Vamos Esta es la mía Esta es la mía Mira Jackson 5 Ahí va William Oh, qué buena William Qué buenísima Buenísísísima No, me la quito Bien, Tremu Buenísima Yaya ¿Qué haces? ¿Por qué te metes en medio? Hay que ponerle fix Sí, sí, sí Viene Auba en una contra Y nos peta el culo Mira, 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 tío No, 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 no ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡No! ¡No, el puto rebote! ¡No, me la he petado! ¡Uh! ¡Qué grande Company! ¡Qué grande Company! ¡Qué grande Company! Company Tomate La has salvado Minuto 89 ya No me metas 20 de añadido, eh Pon un minuto Bueno, 20 es imposible Pero yo qué sé No me pongas 6 Hay 4 o 5 ¡Bla, blablabla! Vamos a la contra Vamos a la contra Dos minutos, perfecto ¿Hacemos la guarrada al córner? No, falta No hace falta hacer guarras ¡Uy! ¡Ni me va a costar sacar, eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué pereza me da sacar! ¡No veas tú! ¡Uf! ¡Uy! ¡Qué pereza! Que el otro día fui Fui al Mercadona Y fui a comprar pan Y no había pan en el Mercadona ¿Tú te crees que es normal? Bueno, voy a chutar ya Porque si no va a chutar solo Vale, vale, vale ¡Pita ya! ¡Pita ya, Ricky Martin! ¡Pita ya! Vale, buena falta ¡Ah, pitao! ¡Ni la falta! ¡Vamos allá! Historia del Mercadona nunca falla Si quieres perder tiempo Cuenta historias del Mercadona Dos a uno Tenemos otros tres puntitos Y lo vamos a dejar aquí Porque solo quiero grabar dos Para el nuevo elegido Sí, o sea El nuevo elegido Va a ser el extremo izquierdo Quitamos a Kono Pero... Pero no va a ser un extremo izquierdo cualquiera Solo pueden ser dos O Alexis O Eden Hazard Así que ya sabéis Reventar los comentarios Con Alexis O Eden Hazard Cualquier es que sea el elegido Solo quiero uno Uno de esos dos Como digo En los comentarios Ponerlo Darle a like también al vídeo Si os ha gustado Comentar eso Y nos vemos ¡Woo!